Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video vamos a ver las inversiones en los acordes menores y la manera correcta de tocarlas en el teclado. Comencemos. Como vimos en el video anterior, un acorde en estado fundamental tiene como nota más baja la fundamental. Un acorde en primera inversión tiene como nota más baja la tercera del acorde. Y un acorde en segunda inversión tiene como nota más baja la quinta del acorde. A continuación veremos los doce acordes menores y sus respectivas inversiones. Amén. 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 Esto es todo por ahora amigos Recuerden, suscríbanse a nuestro canal Dani Cabezas TV Allí van a encontrar la mejor información Para aprender a tocar de manera fácil y rápida Únanse a nuestro grupo en Facebook Aprende música fácil con Dani Cabezas Allí no solamente van a encontrar todos los videos Sino que además van a encontrar información en PDF Audios, partituras, en fin Todo lo que necesitan para mejorar día a día Recuerden, si les gustó este video No deben poner pulgares arriba Comentar el video o compartirlo Mi nombre es Dani Cabezas Y les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos En este camino musical Para todos, un abrazo y bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!